Las imágenes que usted está viendo son de estudiantes que han tomado la plena decisión de cambiar sus vidas, de aprender el idioma mundial. Es un idioma que puedes utilizar en cualquier país, pero mucho mejor si lo utilizas aquí en los Estados Unidos porque lo vas a necesitar. Y estamos en este momento en una de las academias que ha, de alguna manera, preparado a muchísimos estudiantes y nos encontramos también con su director académico, José Luis Sosa. Gracias por estar con nosotros y traernos y brindarnos nueva información para cursos que vienen también para todas las personas. Sí, gracias a ustedes en su casa estar aquí. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias, José Luis. Cuéntanos un poquito. Sé que ya en este mes de octubre van a comenzar con inscripciones para los estudiantes. Cuéntanos un poquito sobre esta información que les quieres dar. Claro, nuestro próximo ciclo empieza en octubre 15, pero se pueden inscribir para el próximo que empieza en noviembre 15. Entonces, cada mes estamos inscribiendo personas, niveles básicos, intermedios o avanzados. Cualquier nivel de inglés que tengan ustedes, nosotros aquí los ayudamos. ¿Cuánto crecimiento ya desde que hemos comenzado a ver todos estos videos que se han viralizado y que agradecemos al público, verdad, por compartirlos, por tener ese interés también? Y muchos de ellos que ahora son alumnos también aquí en Inglés Sin Estrés. Mucha gente que te ha visto, Norberto, ha tomado la decisión de venir y han cambiado sus vidas. Gente que estaba en trabajos muy, muy básicos, ahora están teniendo promociones. Gente que quería subir de nivel, subir de puesto. Lo han logrado gracias a venir con nosotros y practicar inglés, aprender inglés, mejorarlo con nosotros. Y cómo ha crecido la academia, que hoy en día tienen también un nuevo equipo de ventas. Felicidades también, que ya ha capacitado, que ha estado trabajando también para poder brindar esa información que necesitan muchas personas. Así es, la academia está creciendo, gracias a Dios. Y es mucho, mucho la respuesta de los que nos ven, de los que te ven, de los que te siguen, que toman esa buena decisión. Y ahora este crecimiento es muy bueno para la academia. Ahora podemos llegar a más lugares con nuestro equipo de ventas, inclusive ir a visitar lugares que necesiten esta información persona a persona, contestar todas sus dudas y estas personas están capacitadas para responder todas esas preguntas. Pues precisamente hablando de este equipo capacitado de ventas, vamos a ver lo que nos tienen que decir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla, soy del equipo de ventas de Inglés Sin Estrés. Los invito a que nos llamen a unos visitas para nuestros próximos cursos a comenzar en octubre y noviembre. Mi nombre es Michelle, de Inglés Sin Estrés. Los invito a que nos llamen al número que está en pantalla. Si tienen alguna pregunta o duda, llámenos al número que está en pantalla. Aprendo un nuevo idioma aquí en Inglés Sin Estrés. Muy interesante saber que toda esta información, o sea que ahora el equipo de ventas que tienen ustedes va a poder ayudar. Incluso ellas pueden ir hasta el lugar en donde se encuentre una compañía, una empresa, para poder brindarles esa información que necesiten. Así es, si es necesario ir a visitar a alguien, por favor, llámenos. Hacemos una cita y los vamos a ver con mucho gusto. Y estas personas están listas para contestar todas sus preguntas. Por favor, llámenlas y vamos a inscribirnos a Estudiar Inglés. Ya se están acercando los días festivos. Sabemos que también muchas personas se están preparando de alguna manera para viajar y todo. Es importante que puedan empezar. Creo que es un momento muy importante para empezar ahorita. Y no se tengan que esperar y decir en diciembre que tomas vacaciones. Yo creo que es el momento para hacerlo. Así es, el momento ya llegó. No hay más pretexto. Si lo dejan para después, nunca va a llegar ese después de una vez. Y si hay vacaciones, pues digo, tomamos vacaciones y regresamos con muchas ganas. José Luis, queremos agradecerte. Como siempre, muchas gracias. El que nos brindes toda esta información. Y recuerden, compartan esta información. O si no la quieres compartir, te la quieres quedar tú. También no importa, pero es que tomes el consejo de venir a estudiar inglés aquí, a Inglés Inestresa. Gracias, José Luis. Gracias a ti.